¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Bueno, nada, para empezar este video voy a mirar a la cámara y le voy a pedir perdón a Fazzini, porque en el anterior dije Fazzini prácticamente en todos los temas. Así que perdón, loco, no fue de mala leche, sino que se me cruzó el cerebro. Fazzini, Frankie Style, Puff Puff Paz, volumen 3, y este tema se llama Puff Puff Paz. Así que vamos a ver qué onda, loco. ¡Qué lindo, Lyrics! ¡Socha, qué lindo! ¡Uh, ese groove! ¡Sacá, hasta acá, hasta acá! ¡Uh, ese arreglo! ¡Bajo con Slap! Vamos por la ruta, mami, tranqui 120. Todos nos critican, pero es porque no lo sientes. ¡Oh! Con la suerte acuesta, me muestra los dientes. Venite a la fiesta, nene, que no te la cuento. Mami, prende la quinta, ella reza por mí. Dice, Frankie, hijo de puta, ¿cómo puede ser así? Pero todo es por ti, nena, cuando te vi. Dije, yo quiero ese culo dentro de VIP. ¡Qué locura el flow, boludo! Yo corté al camarín, navegar como un marín, mientras fumamos green. Si te saco ese jean, íbamos para el ring. Nos metemos a la ducha y después salimos clean. ¡Oh! ¡As bars! ¡Uh, ese tecladito! ¡Uh, cómo suena, boludo! Ese arreglo me encanta, ¿cómo lo tiras para atrás? ¡Sacá, tacá, tacá! ¡Pah! ¡Uh! ¡Uh! Yo no pienso en eso, mami, porque no me surge. Ya no tengo tiempo para toda esa bullsh**. Ahora me la paso en el estudio con la music. Mucho tiempo he invertido, ya pasé por eso. Todo tiene su proceso y yo no tengo precio. Casi estoy que te convenzo, como en el comienzo. Pero tengo un par de cosas para hacer primero. Y para ser sincero, ya estoy metido hasta el cuello. Tengo que hacer todo lo que hago para seguir el juego. Hice lo que precisaba pa' que salga serio Y después de tanto tiempo puedo disfrutar del premio Y para ser sincero ya estoy metido hasta el cuello Tengo que hacer todo lo que hago pa' seguir en juego Hice lo que precisaba pa' que salga serio Y después de tanto tiempo puedo disfrutar del premio Ey, los audios me están flasheando fuerte ¿Cómo suena, boludo? ¿Cómo suena, boludo? A ver, lo voy a parar acá porque ya va a saltar al otro tema Se nota que acá hay una producción mejor O sea, mejor en calidad de audios No en producción musical Creo que desde el 1 realmente me volaron la cabeza Suena un poco más Como de más calidad los audios De más calidad el proceso, las voces Como que en esta etapa pudieron invertir un poco más O capaz que ellos mismos No sé si ellos mismos también, digamos, hacen todo Mezclan, masterizan Pero como que se nota que, digamos, si no Si no invirtieron más Como que tienen más conocimiento O sea, pasaron tiempo Acá como me puso Soche era diciembre del 2020 O sea, realmente hay como otro tipo de producción Se nota mucho Se nota mucho esto de Como que meter un poquito de G-Funk Tiene como este El bajo con slap Este teclado Realmente me encanta Me parece que el groove es tremendo Es muy divertido O sea, para tocar Se nota, ¿no? Y además el hecho de que me hayan dado Ese redoble medio tirado para atrás Me encantó Tiene como ese feel todo tiradito para atrás Además me gustó que No lo manejaron siempre con la misma dinámica Sino que fueron como Subiendo y bajando la intensidad Entonces te da como este flam Que me encantó Me pareció muy interesante Dentro del groove O sea, se nota que en la producción también Están como en otro level, loco, ahora Me encanta Sigamos, sigamos Excelencia ¡Oh! Y este Y este low ¡Uh! Unas percusiones allá detrás ¡Oh! Hay una viola punteando ahí Las notitas ¡Uh! ¡Boludo! El saxo es sexo Puro ¡Uh, boludo! ¡El mambo de esto! ¡Re masivo el tambor! ¡Me encanta! ¡Cómo abre! ¡Oh! Mi excelencia no me deja hacerlo sin verdad Lo aprendí, curti mi mambo de temprana edad ¡Oh! Obviamente que agradezco la oportunidad Pero no estoy para eso Yo doy para más Tuve que moverme mucho por los barribares ¡Oh! ¡Sí! Sí, hambre, hambre de pegarla Mi madre, me doy cuenta si sos feca solo con mirarte Lo pensé de nuevo y supe que se terminó No tuve que hacerte daño si te lo haces vos Perdí un poco de mi tiempo pero funcionó La vida misma ya sabrá que es lo que hacer con vos Es momento de dejarlo claro Siempre fuimos diferentes dentro de este palo Lo que hicimos fue planeado por el momento exacto Y estuvimos en el momento para contarlo Nena siente el humo todo denso por el aire Pongo musiquita para que tu pierna baile No creo en vos, ni en mí, ni en nadie Tengo un lado oscuro perdido por Buenos Aires Mami yo soy como el agua tibia en tus pies Hace calor, me quiero meter otra vez Tengo un flogel sin la puta del West Y un arma transparente tanto que ni la ves La puta traicionera dice que ahora ya ha cambiado Pero nena estoy en otro, ya quedaste en el pasado Fumo de la abuela, tu novio fuma pensado Nunca pensé tan bien lo fumo pero mejor si es nevado Baby Oh Que buen silencio boludo, que manera de aprovechar un silencio Que te rompa la cabeza La guitarra esta punteadita me encanta Los teclados Suena Pero brutal Hay una diferencia enorme de audio De calidad de audio Que locura boludo Más weed Último tema del EP Del número 3 Ladies and gentlemen Los paneos Hay, hay Hay una, pero mejoraron una banda Todo Uh, se fueron al full trap Es una Frankie Este Me queda tan bien boludo Oh Hermoso Bebé Oh 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 Que locura boludo Oh 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 Wow Oh 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 Sácate la ropa que desnuda te prefiero Yo no sé si querrás algo de mí Pero cuando te vi, nena, algo sentí No te metí, chica, estoy para ti Como un perro callejero y tú sabes que es así Me encantó eso Acá tendría que haber Facilin se tendría que haber sumado a este coro Para hacer la transición fluida Con la voz grave Que flow, loco La melodía detrás, boludo Qué trabajo meticuloso que tiene el beat Y me relajo Digo lo que digo, siempre fluyo despacio Sigo trabajando para que crezca mi fajo Estoy en la ronda haciendo mi trabajo Gira una bomba y yo me relajo Digo lo que digo, siempre fluyo despacio Sigo trabajando, eh, eh Buenos patrones en el hi-hat, boludo Yo creo que la segunda vez Que Frankie repite el estribo Se tendría que haber sumado Facilin Lo hubiese dado como un punch Y me hubiese dado un poco más de colaboración entre ellos dos La calidad del audio, boludo Y lo paro ahí Porque en la playlist está el 4 Y el 4 todavía no Aguanten la manija que todavía se viene Loco, realmente hay un nivel O sea, hay un salto de calidad de audio Del 2 al 3 Que realmente, digamos Es muy notorio O sea, hablo obviamente de calidad de sonido No, o sea, creo que todos están producidos de una manera brutal Tengo como la sensación de que en este EP en particular Ellos evolucionaron mucho Se nota el trabajo en la producción más meticuloso Realmente con paneos, con opciones de audio Los tres temas son súper distintos La vibra siempre la misma El flow de ellos no tiene sentido Realmente me gusta mucho Me ceba el hecho de que conozco a Frankie en esta etapa ahora Y me encanta Me encanta realmente Y Fazzini Ya me estaba por mandar un furcio Fazzini No sé por qué me sale Fazzini Pero bueno, perdón, loco Perdón, es Fazzini Fazzini me encanta el flow grave Y que el contraste con Frankie me gusta mucho Yo lo usaría más Que rapeen juntos Que realmente fusionen voces Porque al ser dos voces totalmente distintas Creo que quedarían muy bien juntas Pero nada, loco La verdad que me ceba mucho Me ceba mucho esta propuesta Porque es una propuesta Es un concepto Y es una locura Y encima estoy por el 3 Falta el 4 Y ya me avisaron que se viene el 5 Así que hermoso Hermoso Todo es felicidad, loco Y ya me avisaron que se viene el 3